La cultura se compone de pequeños fragmentos y esencias, y eso es lo que refleja Micro Realidades, una expo de artes visuales donde convergen lo cotidiano, los sueños e identidad que nos caracterizan. Tuvimos en cuenta esa noción de cultura cubana y esa amalgama de aspectos invariantes que se manifiestan en ella, o sea, del pasado, en el presente y en este sentido. Iniciamos con José Martí porque su universalidad en el sentido de lo cubano es incuestionable y cerramos con él, sobre todo teniendo en cuenta que el proceso de la cubanidad es un proceso que está incompleto. A pesar de la amplia variedad de técnicas y manifestaciones, cada obra narra desde su perspectiva la historia todavía incompleta de una Cuba diversa. Tiempo suficiente para agrupar a generaciones de artistas ansiosos por mostrar su cosmovisión del entorno que los rodea. Es muy importante poder dar a conocer lo que hemos estado haciendo sobre esto en estos meses de pandemia y también un poco, o sea, nuestro punto de vista estético a la hora de crear y presentarlo aquí en un lugar tan importante en la ciudad de Sinfue. Es así que tradición y novedad se concentran en las propuestas de los miembros y amigos de la Asociación Hermanos 6 en su aniversario 35. Alien Armas Enríguez, Notisur.